A mí me encanta el fenómeno que ha sido Mujeres Asesinas, me da tanto placer saber que estamos rompiendo récords, me encanta que más y más gente va a poder ver nuestro trabajo, que pueden buscarnos en internet, que tenemos nuestra página de Facebook, que ha sido un trabajo de equipo muy, muy gozoso y que vengan más. Sí, yo sí quiero agregar algo, creo que es importantísimo, creo que somos la única serie que está saliendo en cuatro lados al mismo tiempo, ¿sí sabías? No. Ah, mira, los martes en el cine, los jueves en Canal 5, los viernes en AXN y luego en el portal que se llama Tevolution. Ah, en Tevolution también. Todo el tiempo, entonces somos de verdad creo que la única serie que está saliendo en cuatro medios, bueno, dos de televisión, uno de cine e internet al mismo tiempo. Bueno, Pedro es una barbaridad. Sí, ¿eh? Sí.